¿Estás bien dormido, mamá? Sí, está bien dormido. Como madrugamos, tú tendrías que me extrañar todavía. Ah. También es que se levantan las, ¿qué? Dos de la mañana. ¿Te levantas mono? Sí, yo con la... Ah, yo me quedo solo, ella hace todo. Hay que dejar descansar, digo yo. Sí, sí. Mamá. ¿Le agarró el sueño? Sí, cómo duele tu pulmón. ¿Al pulmón? Sí, donde me caí ese día, me golpea el pulmón, como me duele. Híjole, chucha. Ya tomaba pastillas, ¿sabes? Cómo me duele tu pulmón. Debería descansar. Espérame, ¿cómo? Por eso Isa la dejó descansar. Sí, me dejó, Isa. No me quiso llevar. Están hace un rato que se le pasan, me dijo. No, pues sí está malito. ¿Usted no se lo ha quitado entonces? No, no. Este es el brazo, sí. Sí, le he dicho más papi y le duele su brazo. ¡Jue! ¡Jue! Igual a un... Ahí le duele papi. Ahí le voy a examinar el papi. ¿Puedo examinar el papi? ¿Eso va, me? ¿Eso va, me mi hijo? ¿Dónde? Este no, solo aquí dentro. ¿Eso va, papi? ¿Eso va, papi? ¿Eso va, papi? ¿Qué es esto? No. No. No hay. Él nos siempre cambia sus monedas en la bolsa. Y hoy me enseñó la bolsita cuando vino. Má, afíname, yo no tengo pistos. ¿Qué papá? Uy. ¿Te mataste conmigo? No, señoría, papi. ¿Ah? Vamos, papi. Ah, ¿y tu papá? ¿Eh? 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 Cerca está. Ah, ¿con la casa? ¿Va a venir hoy o no? Hoy no. Ah, ¿no va a venir? ¿Qué sabe? Él sabe, dice... Elisito. 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 ¿Cómo me llamo yo, Fuey? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Papi. ¿Cómo me llamo yo? Martina, Martina. ¿Y yo como me llamo? Chilas. No, no. ¿Es como se llama? ¿Y yo como me llamo? ¿Cómo me llamo yo? Martina. ¿Ella es Tina? ¿Y yo como me llamo? Martina. No, ella se llama Martina. ¿Y yo como me llamo? ¿Ella como se llama? Martina. ¿Cómo? Ella se llama Manuela, Manuela es nina. Manuela. ¿Este? Pepe. Ah, Pepe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eli? 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 Se llama Eduardo. Ella se llama Norma. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Eli se llama Giovanni? ¿Eli se llama Giovanni? Giovanni. Norma. 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 Giovanni. Giovanni. ¿Ella cómo se llama? Tira. ¿Y ella? Hola, Tira. ¿Ella cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola. Norma. ¿Y este cómo se llama? Pepe. Ah, Pepe. ¿Y ella? Tati. Ah, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Norma. Ah, no. Tati. 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 ¿Y él? ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? No. Tati. Tati. Hoy sí lo cacharon hablando porque el cámara no habla. Él no habla. Porque el querido no se habla cuando está grabando. Tati. 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 Como que este año le echó más grande Sí, es cierto Mira la vaca Decí vaca 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 Chucho Nos vamos al río Mísito Nos vamos al río Decirle a Giovanni Vamos al río a bañar A Giovanni A Giovanni Tiene mollo Ah, también tiene mollo Chucho, no lo voy a tocar Chucho Ya no tiene mollo La masa Y papi Quiero ver que tiene mollo Ah, ya ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Híjole ¿Qué tiene? Uy, tiene mollo Tiene mollo No pues, así es Dijo uno Igual Y así como Dice Que vino a desayunar Y todo va Es lo mejor Porque cuando uno Quiere salir adelante Tiene que dar Todo Y pues Mi mamá Tiene un poquito Malita ¿Va? ¿Va a verla que sí, mamá? Sí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? También De la estómaga Viene Con Me duele De la estómaga Y qué más Y el brazo Este no se aguanta El brazo Me lo volví Cuando me caí Me lo volví Y este brazo Como me duele La palita De aquí atrás Y es que hace rato Tempranito pues Yo lo sobé Y no se lo quitó Sí, a las 3 de la mañana Te llamé Y no se quiso Sí, sí Ajá Yo estaba durmiendo Pero Cabal Escuché su voz Ah, me levanté Entrando Ajá Esas son Críticas de la vida Que siempre hay Entrando en el No, yo durmiendo Estaba Pero Cabal Me llamó Mi mamá Giovanni Y Cabal Me levanté yo ¿Qué si le volví El brazo? Sí O sea que no se lo quitó No No La señora Los golpes de Bueno Dicen que los golpes De una persona Ya mayor de edad Pues ya se siente Ya El cuerpo De una De un adulto Pues ya se siente Como fuera un niño Es cierto Porque un niño Se cae Y pues ya Se lastima O se rasga Y son El mismo dolor Igual ella Cuando se cae O se lastima Se le pone morado Pero al suelazo Así Por él le digo yo Cuando es uno ya Ya grande de edad No siente más El cansancio Ella sí A veces se dice Que antes Cuando estaba más Pequeña de edad Que ella no sentía Trabajaba Y trabajaba Y no sentía Cansante En cambio Ya Aunque A veces No se trabaja Muy duro Pero está Caminando Ella se cansa Ya en la tarde Ella siente Sus pies Que les vuelve Sí Es cierto Es igual que yo Ahorita Pues Quisiera estar Dormido Ay Dios Mucho cansancio Bueno amigos Que Dios me lo bendiga Nosotros nos despedimos Adiós Adiós mamá Hace la banda Porque va a vener Y dice Mamá Hace la banda Porque vener y dice Va pues Adiós mamá